Que sí, que sí, que sí, que sí Como decir que me partes en mí La esquinita de mis huesos Te han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso Me absorbiste exceso y me desciende el peso De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río Siempre me quedará La voz suave del mar Volver a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante Volveré a pensar en mí La voz suave del mar La voz suave del mar Volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante Volveré a pensar en mí El día triste y el sol vuelve a salir Cuando te vas Y la penita de mi corazón Yo me la tengo que tragar Con el fogón Mi carita de niña linda Se ha ido envejeciendo En el silencio Y cada vez que me dices Se hace en tu cerebro Más pequeño Una vez más no, por favor Que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor Por favor, no grites que los niños duermen Una vez más no, por favor Que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor Por favor, no grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego Voy a quemar tu puño de acero Y en el corazón de mi Mejillas, salte el dolor Salte el dolor Malo, malo, malo eres No se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres No se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Voy a volverme como el fuego Voy a quemar tu puño de acero Y en el corazón de mi Mejillas, salte el dolor Malo, malo, malo eres No se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres No se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres No lo eres porque quieres Malo, malo, malo eres No me chingues, que me duele Eres débil y eres malo Y no te pienses mejor que yo Ni que nadie Ahora yo me fumo un cigarrito Y te salvo en el corazoncito Porque malo, malo, malo eres tú Malo, malo, malo eres, sí Malo, malo, malo eres siempre Malo, malo, malo eres Malo, 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 malo Un aplauso para esos hombres Malo, malo, malo